En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el BBH Coin y como siempre primero vamos a mirar rápidamente el precio y ahora después vamos con esas últimas noticias sobre este token. Como estamos viendo pues el precio actual se encuentra en los 2.680 y actualmente pues el token se encuentra bajando en torno al 1.3% y también os recuerdo que este token pues sigue bajando en cuanto a puestos en CoinMarketCap y actualmente está en el puesto 2.899. Hace unos días estaba en el 2.894 y fijaros que en poco tiempo sí que es verdad que ha ido bajando de puestos y esto representa pues la capitalización que mueve los tokens y las criptomonedas dentro del mercado. Estamos viendo que ha bajado en cuanto a capitalización o puede ser que otros tokens o otras criptomonedas hayan aumentado su capitalización superando este mismo. Y bueno vamos a mirar rápidamente el precio del día de hoy ya que el precio pues hoy se está marcando unos mínimos o bastantes bajos porque estamos viendo que aquí más o menos aproximadamente estuvo marcado el mínimo en los 2.629 y bueno pues de hecho pues aquí da igual en los 2.831 incluso llegó a tocar y el máximo en el día de hoy pues ha estado marcado en los 2.750 aproximadamente. Estamos viendo que el precio pues está yendo también un poco laterilizado ¿no? Porque estamos viendo que no hay una gran variación en cuanto a los precios ¿no? No está bajando mucho y tampoco está subiendo mucho por lo tanto estaría mejor ante una zona de acumulación en la cual pues en cuanto haya una ruptura tendría que haber una gran entrada de volumen para que el precio pueda romper hacia arriba ¿no? Y bueno así vamos al gráfico semanal vamos a ver que el token pues hace una semana estuvo bastante mejor estuvo aquí los 2.800 casi 2.900 y actualmente pues está fluctuando unos 200 puntos por debajo ¿no? Y también cabe destacar que aquí pues llegó a estar mucho más bajo en los 2.200 hace nada hace un 4 días estuvo precio mucho más golpeado por lo tanto pues podríamos estar poco a poco recuperando el precio para prepararnos ante una ruptura hacia arriba ¿no? Como sabemos el token del Bitcoin aún no está en muchos mercados, están pocos mercados de hecho pues están dentro de 25 swaps y intercambios por lo tanto pues estamos viendo que el token pues aún no está del todo explotado, aún le falta mucho por explotarse ¿no? aún le falta mucho por delante y esperemos que poco a poco pues vaya cumpliendo la expectativa de los inversores pero antes de continuar con esas últimas noticias sobre el BBH coin si eres nuevo en el canal te animo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios cualquier comentario sobre este token con el hashtag BBH coin. Vamos a actualizar la información sobre Binance porque Binance fijaros que ya tiene una guía para que la gente que quiera comprar el BBH coin pues pueda comprarlo de la siguiente manera, nos dice que algunas criptonedas son más difíciles de obtener que otras el BBH coin es uno de ellos, nos está diciendo que aún no está disponible la aplicación de Binance pero si queremos comprarlo pues tenemos aquí una guía para poder hacerlo ¿no? en este caso pues nos redirigen también hacia CoinMarketCap ¿de acuerdo? para que podamos comprarlo y de hecho pues aquí nos sale dice para cada kill tonera con que marca K proporciona una lista de opciones de compra y bueno pues como estamos viendo pues aún no está dentro de Binance pero podría ser que dentro de poco pues sí lo hagan a ver si de verdad lo hacen de una vez porque sí que es verdad que está presionando mucho lo que es la comunidad del BBH coin para que lo pueda listar ¿no? y bueno pues poco a poco iremos viendo a ver qué avances nos dan pero sí que es verdad que esto se ha actualizado el 16 de abril que estamos a 10 de hoy, se lo han actualizado hoy mismo y bueno pues esperemos como decíamos anteriormente que este token pues aparezca de una vez porque si están dando la guía para que la gente lo pueda comprar pues seguramente tendrán la intención ¿no? no es lo mismo que nos den esa guía a que no haya ninguna información sobre el token dentro de la misma plataforma seguramente pues estarán pues preparando el anunciamiento pero hoy mismo sabrán que seguramente tendrán que estar bien preparados porque si listan el token dentro de este intercambio que es Binance pues seguramente va a haber una gran lluvia de compras y seguramente pues a lo mejor puede haber errores o puede haber problemas técnicos que yo creo que estarán trabajando para que no ocurra eso ¿no? que en este caso pues que haya un listamiento totalmente pues sano ¿no? por así decirlo y que esté todas las cosas bien planeadas por lo tanto pues esperemos que poco a poco nos vayan dando nuevas noticias y que vaya más el token ¿no? que vaya más listamientos y de esa manera pues se adapta más a más, bueno se adapta a más países, a más inversores y con ello pues también aumentaría la capitalización del token y bueno pues también otra noticia que es bastante importante porque fijaros que el BBX Coin está ya pues trabajando en sus fases finales dentro de ese swap ¿de acuerdo? que hace unos días os lo comenté porque habíamos visto ese anunciamiento por parte del BBX Coin en su Twitter oficial en la cual pues nos daban un trailer en el cual pues aparecía unas funciones del swap ¿no? como estamos viendo pues está ya casi hecho ¿de acuerdo? está ya pues hecho para poder lanzarlo pero aún no se va a realizar hasta que no se acabe esa venta de los NFTs, ese lanzamiento de los NFTs que lo tienen programado según esto pues el 20 de junio y luego aquí nos aparece abril o sea no sé si es, no sabemos si es el 20 de junio o el 20 de abril pero seguramente pues en cuanto se saquen esas NFTs pues se va a hacer oficial ese swap como ya sabemos pues cualquier token debería tener su swap de hecho pues Shiba por ejemplo tiene su Shiba Swap y bueno pues poco a poco iremos viendo que aquí también dentro del BBX Coin pues que lancen ya ese swap porque seguramente pues va a ayudar bastante al token porque la gente lo que quiere también es que la comunidad, bueno los desarrolladores de este token pues vayan trabajando en los proyectos y que lo saquen hacia adelante ¿no? y aquí de hecho pues nos comenta unas funciones, bueno unas características bastante importantes de este token ya que tiene una comunidad bastante grande porque fijaros que tiene un millón coma uno de seguidores dentro de Twitter y también tiene 1,5 millones de holders dentro de, bueno dentro de la red de Binance Smart Chain ¿de acuerdo? que ahí tenemos el rastreo no por así decirlo de esos holders ¿no? pero bueno poco a poco iremos viendo como digo pues que este token va creciendo porque estamos viendo que también en este año pues ya se han quemado 17,4 millones de tokens de Shiba perdón de tokens de BBX Coin aunque no son totalmente pues no son totalmente suficientes ya que hace falta pues llegar a quemar más cantidad para que el precio del token pues se pueda empujar hacia arriba y bueno pues también trae otra noticia bastante importante que es sobre la popularidad de este token porque vemos que este token pues sigue siendo tendencias en varios países, en varios sectores y de hecho pues en Twitter por ejemplo estamos viendo que está siendo bastante tuiteado porque fijaros que esta captura que esto fue del día 15 ¿vale? esta noticia es del día 15 o sea de ayer en la cual pues aquí nos aparece que el BBX Coin había recibido unos 400 no perdón unos 4.420 tweets en la última hora y aquí estamos viendo todos esos tweets que se están realizando de manera masiva ¿no? o sea esto es bastante bueno y aquí tenemos de hecho pues otra captura en la cual pues nos aparece que sigue en tendencia dentro de la sección de negocios y finanzas en la cual pues nos aparece que ha habido 39.000 tweets y bueno pues estamos viendo que sigue en tendencia ¿no? por lo tanto pues también es muy importante porque dentro de las redes sociales es un factor bastante importante que ayuda a que el token pues se pueda dar a conocer a más inversores y bueno pues último también quería enseñaros el número de los holders ya que actualmente pues el token cuenta ya con más de un millón y medio de hecho pues tiene ahora mismo un millón 506 mil bueno perdón un 500 o sea un millón 506 mil holders actualmente en su poder por lo tanto pues también es bastante importante porque la comunidad como siempre digo es bastante importante para que el precio de cualquier criptoactivo pues se pueda mantener a salvo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo